¡Suscríbete al canal! Y que es acerca de la revolución mexicana, hoy 20 de noviembre, día 4 mono, es cuando se festeja aquí en México este hecho, este evento, y platicábamos, bueno, que cuáles eran los motivos en la sección anterior, cuáles eran los motivos por los que se había hecho la revolución, así muy someramente, muy rápidamente. Pero en esta segunda sección, sí me gustaría que nos pusiéramos a pensar, ¿qué se ha logrado de esta famosa revolución mexicana? A 103 años de que sucedió, después de un millón de muertos en aquel evento, pues bueno, si se ponen a pensar hace 103 años, pues no éramos la misma población que existe en este momento, y perder un millón de gentes era una tercera parte de la población del país. Sí, tal vez, ¿no? O sea, estamos hablando de que hoy por hoy somos ciento veintitantos millones de habitantes. Según estadísticas, recortadas y rasuradas. Recuéntale hace 100 años atrás, pues a lo mejor éramos, no sé, 40, se me antoja. No, 40 éramos en 1950. Bueno, entonces éramos 20. Alrededor de 10 millones en todo el país. Se van a perder el 1% de la población, digo, el 10%. El 10% pues era, pegaba, a todo el mundo le tocó de alguna manera perder. A todas las familias le tocaron. Sí, exactamente. Entonces, de alguna forma, pues bueno, ese fue el precio que pagó la nación. Bueno, sin embargo, ¿qué hemos obtenido hasta el día de hoy? A ver, vamos a ver, por ejemplo, hablabas de las cuestiones agrícolas. ¿Cuáles eran los puntos que se pedían? Bueno, precisamente que quien trabaja la tierra es quien tiene, digamos, la propiedad o quien tiene ganas de trabajarla, debe de tener tierra para trabajarla y producir. ¿Cómo decía el jefe Zapata? ¿Cómo decía? A ver. ¿Tierra y libertad? La tierra es de quien la trabaja. Así que, la tierra es de quien la trabaja. Y bueno, pues en este momento, pues ya no hay ni quien trabaje la tierra. Bueno, Monsanto. Sí, ¿verdad? En este momento, los precios, por ejemplo, del metro cuadrado en zonas turísticas o en zonas, digamos, como con mucha, ¿cómo se dice? Afluencia. Sí, pues, o sea, como el Distrito Federal, pues son carísimas, ¿no? Y ya no solo la tierra, ya ni digas la tierra porque ya no hay ni espacio. Un lugar para vivir, ¿no? Cualquiera que este sea un espacio, digamos, un techo pequeño, un departamentito módico y etcétera, en cualquier casi lugar del Distrito Federal es bastante más caro y, digamos, pues no imposible, pero sí muy difícil de obtener para la mayoría de la gente que aquí vive. Déjenme contarles que hay regiones o barrios en la Ciudad de México que son más caros que comprar en París, que comprar en Londres, que comprar en Nueva York, ¿sí? Porque hay lugares donde dice, no, no, no es posible, ¿cómo? Que, pues, 20 metros cuadrados, este, me piden casi un millón de dólares, así, en ese tamaño, ¿sí? Sí, entonces, sí es bien interesante lo que nos ha sucedido en cuestión de la posesión del espacio para vivir, pero también el espacio para producir alimentos que, pues, puedes tener donde vivir, pero si no tienes donde, cómo generar productos para comer, te quedas amarrado. Y, entonces, en ese caso, pues, bueno, ya la tierra y la libertad no la tenemos, no tenemos ni la tierra ni la libertad de producción con las nuevas leyes que existen y las que están queriendo poner ahorita. Exactamente, antes al menos teníamos tierra, ahora ya ni tierra. Ya ni tierra, ni en las uñas, ¿no? Ya ni en las uñas, no, dices. Me platicaba recientemente, apenas esta semana, un señor en un taxi, ¿no?, ya de ochenta y tantos años, me decía, es que antes, aquí en la ciudad, a uno le regalaban los terrenos casi, casi, te los vendían y te decían, vente y ahí me lo pagas como puedas. Ajá. Él me platicó eso, ¿no? Y hoy día, eso no es ni tantito cerca. Pero no solamente eso, sino, bueno, se buscaba el que nosotros como país tuviéramos la capacidad de educar a nuestros hijos, ¿sí? Darles una serie de situaciones que, este, que tuvieran, este, una buena calidad de vida a través de la medicina, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos hoy? Pues sí, ¿qué tenemos hoy? En cuestiones de educación, en la calle completamente. Arrastrada. Una supuesta reforma de educación, que lo único que está tratando de hacer es oprimir al trabajador de la educación. Y esto, pues, bueno, son situaciones que estamos viendo. Y al mismo tiempo, pues, bueno, por ahí hay una canción que canta el señor, este, Oscar Chávez. Y que se la pueden encontrar ahí posteada en el espejo de Oxidiana. Y que se llama Se Vende Mi País. Y mi país, pues, México, que está en venta por parte de los supuestos gobernantes. Y estos supuestos gobernantes que creen con el derecho de vender a nuestro país en todos los sentidos. Y no permitir que nosotros, como mexicanos, los que tenemos este espacio de vida en este territorio, tengamos la propiedad, incluso de las playas, el petróleo, la electricidad, etcétera. Todo está en venta en este momento. Y cortando y recortando derechos y derechos y derechos y propiedad a los propios mexicanos. La misma agricultura, el maíz, ya lo hemos platicado cientos de veces aquí en este programa. Pues, bueno, está en el peligro de que se le regale a Monsanto todo. Hablando de los hermanos Mago en el trabajo. Exacto. El salario mínimo. El salario mínimo respetable, ¿no? Sí. Es el mínimo que ni se ve, ¿no? Para que tengas una idea de cuánto es el salario mínimo en México por un día de trabajo. Cinco dólares. De ocho, este, cuatro ochenta y cinco. Cuatro ochenta y cinco dólares. Cuatro ochenta y cinco dólares. Por un día de trabajo. Por un día de trabajo. Entonces no te alcanza ni para comprarte una hamburguesa de McDonald's, ¿no? No, no, no. Claro, y bueno, eso lleva, digamos, siendo así o subiendo en muy pequeños porcentajes hace diez años o más. No, es cierto. Cuando, comparativamente, digo, la renta de un lugar, ¿no? Los alimentos, los impuestos, bla, 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 suben en cientos por ciento, ¿no? De diez años para acá si los contamos así, ¿no? Y en este momento ya ni siquiera el pensar tener dinero porque desafortunadamente el dinero circulante en este momento en la calle es muy bajo. Se están promoviendo, como el fin de semana anterior, eventos como el Buen Fin, con la intención de promover que utilices el dinero de plástico. Que uses las transacciones electrónicas, o sea, las que no existen. Es dinero que no existe. ¿Sí? Es como si tuvieras tu tarjeta de vuelo y que te dan tus puntos, ¿sí? Bueno, pues es lo mismo, ahora estás trabajando por puntos para tener tu tarjeta. Y la intención es promover y promover para desaparecer el dinero líquido, el dinero contante y sonante, con la intención de que todo lo pagues con tu tarjetita, que te paguen a ti por puntos. Y digo, eso no es tan problemático a final de cuentas, porque a final de cuentas lo que requieres es tu comida, o tu vestido, o tu casa, o lo que necesites para poder transitar en este mundo. Sin embargo, cada día nos cuesta más, por ejemplo, a través de una tarjeta de crédito, pues te van aumentando tu cadena perpetua de pago, ¿sí? Es tu tienda de raya, que es una de las razones por las que hubo la revolución en México, para eliminar las tiendas de raya, este, y las tiendas en las que te esclavizaban y nunca terminabas de pagar. Bueno, eso lo seguimos teniendo, levante la mano aquel que no tiene alguna deuda crediticia con el banco, ¿no? Pues nos ponemos a reflexionar, que nos conviene hacer una revolución o nos conviene hacer una evolución. Y es buscar nosotros como mexicanos y también al resto del mundo, pues un sistema diferente económico al que nosotros estamos viviendo. Un sistema económico que nos permita honrar a quien nos da un servicio y honrarlo de la manera igualitaria, que te le permita a esa persona tener una vida digna como la que tú quieres, como la que tú mereces, y como el mismo nivel que tú vives lo pueda tener el resto de la gente a través del agradecimiento de lo que te está dando. Claro, todos necesitamos esforzarnos por tener una mejor calidad de vida y necesitamos esforzarnos a través de la productividad. Nosotros vamos a ser bien o mal recibidos dentro de una sociedad dependiendo de nuestra capacidad productiva. No solo porque tenga una bonita cara y hable bonito o brinque bonito, voy a tener una remuneración. Necesito darle un servicio a la sociedad para poder ser honrado a través de esa respuesta económica, alimenticia, de ropa, de seguridad, etcétera, etcétera. Pues 103 años después estamos peor que hace 103 años. Y si en esa medida es el merecimiento que hemos generado y mantenido hasta ahora, hay el espacio para reflexionar qué hacer al respecto hoy por hoy con esta carne, estas manitas y estas patitas que uno tiene todavía. Pues aquí estamos, o sea, y conste que no hemos hablado del crimen organizado que nos causa otra situación de inseguridad extra a la que había hace 103 años aquí en México. Muchas gracias. Este es nuestro programa, su programa, Espejo de Obsidiana y te agradecemos tu atención. Regresaremos en un momento con la sección de Mitiotiani, Sencatla, Zucamati, Guelmiec. Nos despedimos de ustedes.